¡Suscríbete! No lo venezco, no lo venezco Perdóname, perdóname No fue mi intención hacerte llorar Sé que te he fallado, sé que te he mentido Sé que no merezco ni tu amor Sé que te he fallado, sé que te he mentido Sé que no merezco ni tu amor Perdóname, perdóname No fue mi intención hacerte llorar Sé que te he fallado, sé que te he mentido Yo sé que no merezco ni tu amor Sé que te he fallado, sé que te he mentido Sé que no merezco ni tu amor Es por tu gracia y tu perdón Que yo soy salva, que yo soy salva Es por tu gracia y tu perdón Que yo soy salva, que yo soy salva Es por tu gracia y tu perdón Que yo soy salva, que yo soy salva Es por tu gracia y tu perdón Que yo soy salva, que yo soy salva Es por tu gracia y tu perdón Que yo soy salva, que yo soy salva Gloria al Señor Gloria al Señor